Estamos de regreso con más de su revista de Sol a Sol y hoy, a como le habíamos dicho, vamos a conocer personas que han sido parte de las historias de Rompiendo Barreras. Y para eso, en este momento, yo les quiero presentar a una personita emprendedora súper especial y para eso está con nosotros Oliver Smith. Ya nos va a contar porque tiene un emprendimiento y esto es increíble, señores, trabaja con cuero y bueno, todas hemos quedado totalmente impresionados. Además que las cosas que hacen son totalmente lindas. Bienvenido, Oliver. Muchas gracias por tantas bonitas palabras, ¿no? Manosnica es tu emprendimiento, ¿cómo nace? Bueno, Manosnica tiene una historia un poco larga, complicada, pero ahí vamos poco a poco. Nace en el 2015, cuando quedé sin trabajo, no tenía de dónde sacar ingresos. Claro. Estuve vendiendo verduras en el Oriental un rato, pero siempre tenía la cosa que quería un negocio. Y que quería algo propio. Y quería algo propio, quería un negocio y quería que fuera de cuero, porque siempre me gustaron los cueros. Cuando iba a la feria me gustaba mucho. Entonces, de ahí nace la idea de buscar una marca con la cual nosotros poder vender primeramente nuestros productos. Y ya en ese momento no teníamos talleres y comenzamos a trabajar con unos talleres de Granada. Pero ya gracias a Dios, con el tiempo, poco a poco, ahora ya podemos contar con nuestro propio taller, donde hacemos lo que el diseño es lo que se nos ocurra y ahora aceptamos pedidos. Y van creciendo. Y vamos creciendo. Ahora la iniciativa no es sola, por supuesto. Eso tiene que tener a esa motivación, que le diga ahí si podemos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y lo está trabajando con su esposa. Sí, claro. Siempre he pensado que tener a alguien más al lado que te esté apoyando es muy importante, porque a veces uno solo pensando tantas cosas termina por enredarse más bien. Qué alegre. Y mi esposa para mí ha sido un apoyo muy grande y muy importante. Creo que si no fuera por ella no estuviera en este punto. Definitivamente que sí es necesario el apoyo de todos nosotros. Y algo súper importante, ¿qué pasó luego de que usted formó parte del programa de televisión Rompiendo Barreras? ¿Grabaron su historia? ¿Sacaron esa historia? ¿Cuál ha sido la transformación luego de que saliera en televisión, la gente lo conociera? ¿Sintió usted que hubo algo que cambió, que la gente lo reconocía? Sí, claro que cambió, porque antes de nosotros salir en televisión, todo era lo que hacíamos prácticamente desconocido. Pero una vez que salimos en televisión, la gente como que tiene más confianza en decir, ah, tienen el taller, podemos ir a visitarlo. Entonces ya la gente llegan, tienen más confianza. Desgraciadamente no todos confían en nuestro trabajo. Entonces yo siempre les digo, visiten en nuestro taller, usted mire nuestro producto, nuestros acabados, y nosotros con gusto le asesoramos en qué tipo de cuero, qué color, y en qué tipo de acabado puede quedar, dependiendo del tipo de cuero que escoja. Oliver, ahí estamos viendo en pantalla también, ahí están en el taller ustedes preparando y todo. Estamos viendo en pantalla, está con su equipo, está con su esposa también. Sí, claro. Miren qué lindo, es un trabajo totalmente en equipo. En ese tiempo estábamos fabricando unos bolsos para aportar cheques de un banco. Ahora, ¿ustedes hacen desde billetera hasta bolso, hasta zapato, calzado, y todo un poco de cuero? Calzado, zapato cerrado, nosotros no hacemos. Pero sí sandalitas. Sí, sandalias de dama sí hacemos. Fajas. Así como podemos ver aquí. Y fajas, billeteras de dama, de caballero, bolsos, trabajamos para empresas ya con pedidos, como haciendo portamenú, bolsos de traslado de valores, en fin. Oliver, ahí a veces la gente, bueno, nosotros que tenemos todas las condiciones, nos enfocamos en que no podemos hacer tal cosa, nos vivimos quejando, o a veces nos desesperamos porque tal vez decimos, wow, llevamos tantos años queriendo hacer algo y no lo hemos logrado. ¿Cuántos años pasaste vos que tenías este sueño y cuánto tuviste que esperar para que se te cumpliera? Bueno, en mi caso, toda mi vida ha sido de soñar y de anhelar. Y de barreras también. Y de muchas barreras porque desde los 14, 12 años yo fui abandonada por mis padres y quedé solo en la calle. Entonces desde ahí vengo, imagínense cuántas barreras he tenido que pasar. Y en fin, ya después... ¡Ay, qué hermoso! Ahí estás con tu esposa. Gracias. Saludos a ella también. Saludos. Ya después, en los colegios, pasé a lo que hoy actualmente le llaman bullying. Claro. En la universidad me fue bastante difícil estudiar en la UNAM, subiendo tantas gradas. En fin, las barreras siempre fueron mi mejor compañía. Así es. Y es lo que te ha hecho ser más fuerte. Es lo que ha hecho ser más fuerte y hoy en día me mantengo con más confianza. Me estabas comentando en backstage que le digo yo, ¿y por qué no trajiste a tu esposa? También la queríamos conocer. Pero bueno, me estabas diciendo que tiene como un poco de pánico escénico ante las cámaras. Pero saludo para ella que también yo estoy segura que te está viendo. Sí, seguro que sí. Algo súper esencial. Oliver, si queremos obtener tus productos, ¿cómo podemos contactarte y buscarte en redes sociales? Sí, claro que sí. En nuestro número WhatsApp que sale ahí en pantalla nos puede contactar o si no puede ver las imágenes que tenemos en nuestro Facebook como Manos Nicas Cuero. Ahí pueden ver, pueden contactarnos con gusto. Yo siempre les digo a nuestros clientes, a nuestra gente, de que nos visites para que ellos mismos se convenzan de la calidad que tenemos. Porque una imagen sí habla bonito, pero si lo mira en físico, usted se convence más. Es diferente, totalmente. Y ahora algo súper esencial que también todos queremos escuchar. ¿Cuáles son esas palabras de motivación que nos da Oliver? Ya que vos pudiste hacer tantas cosas, ¿por qué nosotros no? Yo siempre le digo a la gente cuando me pide qué mensaje le doy. Tener voluntad. Si no tenemos voluntad, ni siquiera podemos levantarnos de la cama. Total. Yo creo que la palabra de decir no puedo no debería existir para quejarnos, sino que ocupémoslo para las cosas negativas. No, no puedo hacer eso porque es mala onda, porque eso le hace daño al otro, sino que si tenemos un sueño, buscar por ese sueño, tener voluntad, luchar diario y no dejar de luchar. Así es, y que sí se puede. Bueno, y ahora ya sos parte de la farándula de la televisión, desde que saliste en Rompiendo Barreras, Oliver. Sí, ¿verdad? Ahora sí, así que ustedes ya saben cómo pueden contactarlo también y darle seguimiento. Mientras tanto, bueno, historias como la de Oliver vamos a seguir conociendo y ustedes también podrán disfrutar en la segunda temporada de Rompiendo Barreras. Mientras tanto, vamos a pasar al otro lado de estudios porque en cocina también tenemos a personas que nos traen una receta riquísima y nos visitan desde Granada. Adelante. Mi estimada Karen, desde hace ocho años en la Gran Sultana existe un establecimiento comercial que está rompiendo barreras. De hecho, sus protagonistas aparecieron en el segundo capítulo perteneciente a la primera temporada de este programa estelar que se transmite por la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y es presentado por Gabriel Cuabra Holman. ¿De quién se trata? Así es, mi estimado. Hace ocho años, Café de la Sonrisa fue fundado por Tío Antonio en la ciudad de Granada que incluye a personas con discapacidad auditiva en sus diferentes áreas de cocina y también en las cosas de hacer hamacas. ¿Por qué no nos contaste un poco más, tío, cómo funciona esto? En Granada sí que tenemos dos cementos. Tenemos la parte de las hamacas y tenemos la parte del café de las sonrisas. La parte de las hamacas es integral. Café de las sonrisas quisimos provocar. Tú sabes bien que tenemos que provocar. Y quisimos provocar con un restaurante donde todos sus trabajadores, en este caso, fueran sordos, pudiendo demostrar que era posible realizarlo. También estamos en Managua, no se nos olvide. Sí. Y seguiremos creciendo. Excelente. Y hoy lo vamos a ver en acción en la revista de Sol a Sol, ¿verdad? ¿Qué receta nos traen estos chicos esta mañana? Como soy hispanica, pues un poco también en homenaje a mi país España, hoy os vamos a mostrar cómo hacemos uno de nuestros platos más populares, que es la tortilla de papa española. Dime, Antonio, desde sus inicios, ¿cuál fue el principal reto que tuvo como creador del café de las sonrisas? La visualización. Nosotros, el primer problema que yo detecté es que no existían. Y un taxista fue el que a mí me abrió la mente. Yo salí en un programa de radio local y un taxista me dijo, hasta que no le escuché a usted hablar, nunca pensé que un sordo, que un ciego necesitara trabajar. Entonces, mi tarea fue a partir de ahí la visualización. El éxito del café de las sonrisas o de las hamacas no es la cantidad de platos, la cantidad de empleados que haya podido tener. El éxito es que hemos salido en tantos noticias, en tantos medios de comunicación, os habéis bendecido, y esto ha hecho que se visualizara una comunidad que necesitaba decir, estamos presentes. ¿Qué tanto ha sido el impacto en la sociedad de Granada, este café de las sonrisas? Yo creo que al principio, pues como todos, fue de sorpresa de decir, ¿eso qué es? ¿Verdad? Un poco de miedo al principio al entrar, pero luego creo que los muchachos, y además con todo merecimiento, se han ganado el respeto de la gente. Y creo que muchas personas, que sin maldad, pero decían esa frase que tanto nos duele, pobrecitos, ¡ay, qué pena! Sin embargo, ahora es de respeto de decir, pues míralos, estos chicos ganaron el premio Ascenencias Gourmet, un premio mundial. ¡Guau! ¡Y eso merece un fuerte aplauso que Iván Corio! Sí, han demostrado muchísimo. Otros pensaban que, bueno, siempre hay alguien detrás. Yo, por ejemplo, que soy de manera visible como fundador, la persona que es presa, ¿verdad? Pero Roberto es el que se encarga de la compra, Rodolfo se encarga de la contabilidad, o sea, no hay, es íntegramente dirigido por ellos. Mira, tenemos dos tipos de héroes, anónimos y públicos. Ellos son los héroes anónimos, los que hace ocho años, cuando yo les expuse, vamos a abrir un café, temblaban. Donde dudábamos, yo también dudé, pero nos tiramos y tenemos los héroes públicos. Necesitamos tantas personas como él. Por supuesto. Porque a nosotros nos visitan padres con sus hijos que tienen algún tipo de discapacidad para que les conozcan y sus hijos se animen a salir adelante. Que ahora además tengamos personas como tú, que con ese poder de la comunicación, con ese poder de la televisión, nos va a ayudar muchísimo. Necesitamos más héroes y estamos tan encantados. Programa Rompiendo Barreras. Creo que marca un antes y un después. Porque no solamente es que bien pinta un cuadro, que bien hace un bolso, como hace un ciego una maca, que bien cocinan los chavalos. No. Mostrasteis la otra cara de la moneda. Mostrasteis la parte humana, la parte familiar. Un 10 para vosotros. Gracias. Quiero decirte que mientras nosotros estábamos comenzando a platicar, ellos ya comenzaron a cocinar y ya casi tienen todo listo. Bueno, ustedes vieron cómo ellos tomaron la iniciativa de comenzar a cocinar. No hay que estarles diciendo paso a paso lo que tienen que hacer. Ellos ya saben todo y la receta parece que va a estar muy rica. Deliciosa. Gabriel, y ya que el tío llegó hace varios años procedente de la madre patria y este platillo forma parte de la gastronomía europea, ¿qué ingredientes utilizaron los muchachos? En este caso, la tortilla de papa es un plato sencillo que no todo el mundo sabe hacer bien. Tenemos muchas polémicas con la tortilla en España. Simplemente es papa y huevo. Hay gente que le gusta con cebolla y se le añade la cebolla, pero créanme que es un plato muy exquisito. En la parte mediterránea, yo soy de Valencia, al pan solemos agregarle salsa de tomate con su aceite, por supuesto, de olivo, su sal, su toquecito de pimienta y la ensalada, lo que a nosotros sí que nos gusta y además por temas de seguridad, es hacerlas tibias, hacerlas calientes. Porque muchas veces nosotros recibimos muchos grupos. No queremos que un día se nos enferme alguien porque la ensalada es la ensalada más problemática de lo que parece. Entonces, por cuestión de sabor, pero también por una cuestión de salubridad, nos encanta hacerla tibia. Este plato que dentro de un ratito vais a poder degustar. Es sencillo, es práctico, mamás pueden hacerlo en su casa y es riquísimo. Tío, me encantaría que me ayude con la interpretación porque quiero conversar con ellos y también preguntarles qué les ha parecido su estadía. En este caso, hemos traído a Rosa. Rosa, venga, por favor. Porque queremos que ellos también tengan el papel protagónico que les corresponde. Rosa, ¿qué le ha parecido estar en el Café de las Sonrisas? Se nota que es muy fácil y delicioso, no me cabe la menor duda. ¿Alguna pregunta, Gabriel, que quieras hacer? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan fácil es? Ve, yo no sé cocinar, pero yo creo que voy a intentar hacer esta receta en mi casa hoy en la noche. Obviamente, luego de haber visto a los muchachos, no tenés excusas para decir, es difícil. Soy especialista. Aquí también tenés que romper las barreras dentro de la cocina. Exacto, exacto. Siempre y cuando no nos abraza un café al lado nuestro. Te prometo que va a ser para mí cuando me la coma, porque se ve riquísima. Está bueno. Sí, Antonio, y también nos comentaba detrás de cámaras que en el Café de las Sonrisas abunda el amor, porque varios de estos chicos ya están comprometidos. Tenemos anécdotas muy curiosas. Mi hijo aprendió el lenguaje de señas para enamorar a ella. ¡Guau! Y me tienen ya una nieta preciosa que se llama Luby. ¡Frutos del amor! Sí. Que seguro ya nos está viendo, ahora que es youtuber. ¡Saludos! Y Luby graba sus vídeos porque quiere ser una gran youtuber y quiere ser protagónica en televisión. Ellos son pareja también. ¡Felicidades! Y tenemos una historia muy bonita en Granada con Rodolfo e Irma. Ellos se conocieron desde que iban a la escuela de educación especial. Se hicieron novios a escondidas en el taller de hamacas, hasta que ya no se pudo esconder más. Y son felices también papás de un niño, de Neemías. Y somos un círculo más cerrado, somos una familia y al final han salido también las parejas, con lo cual es muy bonito. Es bonito verlos crecer porque ves todo el desarrollo. Definitivamente, Tim Antonio, son una gran familia y siempre nos están ofreciendo sonrisas y rompiendo barreras con hechos tangibles. ¿Dónde nos encontramos? En Granada y ahora también en la capital. En Granada nos encuentran en pleno centro, en la calle Salteva, contigo al Hotel Real Merced, en Managua, frente a la UAM. Compartimos local con Rapi Pisa, de la Lotería Nacional, 150 metros al sur. Y en ambos casos, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y cómo están en redes sociales? Ah, Café de las Sonrisas, Centro Social Tío Antonio y Hamacas Tío Antonio. Café de las Sonrisas es la página más popular que tenemos. Y ahora llegó el momento, Gabrielito, de que vayas a la parte que mejor sabes hacer, degustar esa deliciosa receta con el sabor y estilo genuino de Café de las Sonrisas. Gabriel, te voy a ceder el puesto. Así que anda, por favor, sin pena. Ahí está Gabriel Cuabra, en nombre de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, va a degustar este delicioso platillo. Cuidadito me mentís, Gabriel, ¿oíste? No, te prometo tratar de dejarte un poquito. Solo que no te nos quemes. Tío, al final de toda esta jornada, ¿cuál considera que es su mayor recompensa? Velo crecer. ¿Sabes por qué? Cuando hablamos de historias de amor, cuando hablamos de hijos, cuando hablamos de crecimiento, hablamos porque ha habido un trabajo. Al haber un trabajo hay un salario, hay un proyecto de vida. Si tratamos la discapacidad como proyectos sociales, donde van a hacer cositas, pero no van a salir adelante, no hay un proyecto de vida. Al final es crecer. Mira, uno de los días más felices que yo tuve, o de esas sensaciones bonitas, de golpe es domingo, voy a pasear y me los encuentro comprando en el supermercado. O te los encuentras tomándose una pizza, lo que sea, ese día es que dices, valió la pena. Totalmente de acuerdo. ¿Valió la pena que te haya mandado hasta aquel lugar? Está quemando. Delicioso, delicioso. Simplemente con tu rostro me lo decís todo. Sin palabras. Felicidades, Dios los continúe bendiciendo. Definitivamente son un ejemplo a seguir. Están rompiendo barreras. Tío Antonio, para usted también nuestra admiración, respeto y ojalá que continúen personas como usted, que también usted ya forma parte de los héroes públicos. Yo soy hispanica, nací en España, espero que muy tarde moriré en Nicaragua y aquí me quedo. Gracias, tío. Y definitivamente estos ejemplos son grandes referentes de que en Nicaragua se pueden estar rompiendo barreras en diferentes ámbitos sociales. Una vez más les agradecemos en nombre de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Recuerden, Café de las Sonrisas, tanto en Granada como en Managua. Pausa y regresamos con más.